Bueno, la semana de entrenamientos ha ido bastante bien. Venimos de ganar al segundo de la clasificación, al filial de Unicaja de Málaga. Hicimos un gran partido contra Unicaja, veníamos de varias rotas consecutivas, de muy buenas sensaciones en el juego de estar dominando el partido durante el 80% del tiempo. Pero sí es cierto que por las características del equipo y por las peculiaridades que tiene, no fuimos capaces de cerrar los partidos en esos últimos cuartos. Y sí es verdad que después de toda la experiencia que tuvimos de estas cinco derrotas contra Unicaja sí fuimos capaces de hacer un buen último cuarto y tener la victoria allí de Málaga. Esto nos ha dado, lógicamente, un impulso bastante grande. Jugamos contra Nova School, que es el equipo que va justamente por encima nuestro de la clasificatoria. Y no solamente necesitamos ganar, sino que necesitamos ganar y conseguir, la verdad que es de menos 10, tendríamos que ganar de 11 puntos para tener más chances a la hora de conseguir la permanencia. Algo que está, la verdad, bastante complicado, pero no hay opciones, hay que agarrarse a ellas. ¿Cómo es ese conjunto? Un equipo que en el partido de ida creo que hicimos uno de los mejores partidos en esta fase de permanencia. Fuimos ganando incluso de 12, 14 puntos. Pero en una desconexión del equipo en el minuto 32, 33, justamente en el último cuarto, nos hizo que nos hicieran un parcial de 16-2, que os recordáis, y se llevaron ya la victoria. Pues la verdad es que el último cuarto muy malo por parte del equipo, pero creo que estamos capacitados suficientemente para poder llevarnos la victoria. Y es un equipo que juega muchísimo con bolas interiores, tanto con Alex Jackson, que es un americano, como con Anastasio, un jugador de cinco ya muchos años en Liga EVA. Y pues ahí yo creo que van a estar un poco las posibilidades de la victoria, de intentar controlar ese juego interior y de jugar a nuestro ritmo. ¿Los chicos cómo están? El otro día Lejorda y Kadín Full resultaron bien valorados en el partido que tuvisteis en Málaga. ¿Cómo están los chicos? En realidad todos bien, porque me comentas de Alex y de Kadín que estuvieron formidables, pero Javi Basallo, Moy, creo que el 80% del equipo estuvo muy bien. Es cierto que Alex asumió ese papel de liderazgo que tienen en Liga EVA, y que Kadín Full, un jugador junior, seguramente se enfrentaba a uno de los mejores fileles de España, y enfrentarse a cinco de la categoría de Unicaja. Y que hiciera ese partido, pues en parte de Cantera estamos muy muy contentos por la evolución que está teniendo el chico, y que estamos viendo que cuando se está enfrentando a Cantera de Munda de Nombre, está dando unas prestaciones más que aceptables. Este partido es vuestro más gol, estoy aquí en la cámara escondida. Es vuestro más gol, como decía Roberto, solo una bola de seis. No, 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 nosotros no tenemos bola de seis. No, no, no. Nosotros estamos a dos victorias de la salvación, y además, como te he dicho anteriormente, pues tenemos que conseguir el Averaz para tener a Betis y a Nova Skull, que son los dos que están por encima, a una victoria solamente. Porque a Betis, si es cierto, le tenemos ganado el Averaz, y si ganáramos a Nova Skull esta diferencia de puntos, pues nos daría más posibilidades para tener tres jornadas, y en esas tres jornadas, pues intentar conseguir por lo menos dos. Yo las cuentas que he hecho, de los cuatro partidos, deberíamos ganar tres. Incluso con cuatro, a lo mejor no nos salvaríamos. Es muy difícil, pero bueno, también era muy difícil ganar en Málaga, que es un equipo que iba segundo y no había perdido, había perdido solamente dos partidos, y fuimos capaces de ganar. Entonces, bueno, los chicos saben que a cualquier equipo de esta liga les podemos meter mal. Un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencidos. Suena, suena el infierno verde y negro, si entrenas da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere va a un testo. Verde y negros unidos son Cáceres. 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 Oh, eso suena! Cáceres, cáceres! Cáceres! Cáceres, cáceres! Cáceres! Gracias.